Ahora ya lo comprendo, siempre quiso aconsejar Cuando me acuerdo me río, que razón tenía mi padre Se marchaba por un tiempo, pa' arrimarnos la comida Lo que él hacía por nosotros, mi madre lo comprendía Haciendo agave no sentía ni el calor, cuidé a mis carnales por ser el mayor El mello de los millares, de los hijos de don Ángel Mi madre siempre nos cuidó por amor, mi padre fue un campesino agricultor La nobleza y el respeto, el viejo nos inculcó Que orgullo nacer pobre, me gustó dormir en catre Mientras hubiera frijoles, no nos espantaba el hambre Ese pueblo del río frío, donde arriba van las borreras Donde la infancia fue dura, fue mi cuna Zacatecas De seis años ya pastoreaba animales, a los quince ya tenían visiones grandes La fábrica de metales, nos hizo pacto de sangre Nos hicimos tropezón a tropezón Hoy quisiera que estuviera aquí mi afa Como le echamos de menos A don Ángel del Villar 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 A don Ángel del Villar